Dale mimos a tu cerebro. Los resultados serán espectaculares. Tu cerebro es la torre de control del aeropuerto que es tu cuerpo. Es decir, todo pasa por tu cerebro y cuando funciona bien, afecta a todas las funciones de tu anatomía y pensamiento. Por otro lado, si estás sano y en forma, puede lograr cosas increíbles. El cerebro humano tiene 1,5 kilogramos de materia gris y aunque es todavía muy misterioso, cada vez conocemos mejor su funcionamiento gracias a la ciencia. Este vídeo está lleno de consejos para cuidar y estimular este órgano fascinante. Los contenidos que verás a continuación se basan en el libro Mima tu cerebro, de Michelle Sainz. Te daremos recomendaciones prácticas para dormir bien, reducir el estrés y cultivar el optimismo. Y al final del vídeo, un tema peliagudo, el asunto del dinero y su influencia en la felicidad del cerebro. ¡Vamos allá! 1. Tu cerebro tiene mucho apetito. Tu cerebro utiliza una quinta parte de las calorías y el 40% de tu oxígeno. Ese es el precio que paga para mantenerlo en buena forma. La sangre, que cumple su función de transportadora a través de las arterias, alimenta el cerebro por lo tanto, vale la pena mantenerlas despejadas para que la circulación sea fluida. En otras palabras, proteger las arterias es velar por el buen funcionamiento del cerebro. Conocemos cuáles son los enemigos y por eso hay que tratar de evitar el azúcar refinado, los alimentos cargados de sal y las grasas saturadas. Ya sabes quiénes son los enemigos, ¿quieres saber cuáles son sus alimentos amigos? Sabemos muy bien que alimentos son amigos del cerebro, el ajo, el aceite de oliva y otros muchos, como los pescados grasos, que tienen mucho omega 3. Aquí tienes una breve lista de alimentos ricos en omega 3 que harán que tu cerebro funcione a pleno rendimiento. Nueces. Preferiblemente, sin pelar. Las nueces peladas y embolsadas se oxidan. Las nueces ofrecen una ventaja añadida, la proporción de omega 3 y omega 6 es perfecta. Semillas de chía. Si te gustan, puedes comerlas tal cual. Si no, muélelas e incorpóralas al guacamole, por ejemplo. No son complicadas de combinar y encajan con multitud de platos distintos. Caballa. Es uno de los pescados que más omega 3 contienen. Una ración de 100 gramos basta para obtener el doble de la cantidad diaria recomendada. Sin embargo, las personas que sufren gota han de evitarla. Canónigos. Siempre debemos incluir algo verde en el plato y los canónigos son una opción excelente. Sardinas. Este pequeño pescado, conocido desde el siglo XIII y cuyo nombre en latín significa, pez sardo, es muy rico en omega 3. Aunque puede que no esté en tu radar, vale la pena considerar agregar este alimento saludable a tu dieta. Ya sean en conserva, en aceite de oliva o a la plancha, añádelas a tu dieta. Aguacate. Se dice de él que es el alimento de la felicidad y que es capaz de influir de manera positiva en la capacidad de aprendizaje y en la sociabilidad. Ten en cuenta que es un poco calórico pero si no abusas, es un alimento excelente para agregarlo a tu alimentación cotidiana. Hierro. En general, ten en cuenta que el hierro es un conductor del oxígeno por eso conviene comer alimentos ricos en hierro como cereales, sin azúcar añadido, sésamo, tofu, judías blancas, ostras, cerdo, cordero o almejas. Vitamina B12. Especialmente si eres vegano o mayor de 60 años, puedes tener carencia de vitamina B12, también llamada cobalamina porque contiene cobalto. La vitamina B12 es muy buena para la memoria y nos protege de la demencia. Varios estudios independientes han encontrado déficit de vitamina B12 en personas con Alzheimer. ¿Qué alimentos contienen B12? Por ejemplo, almejas, ostras, hígado de ternera. No descartes consumirlo en forma de comprimidos, como complemento alimenticio. Sobre todo si practicas el veganismo estricto. Vitamina B9. Se ha demostrado que si consumes alimentos ricos en folatos, es decir, vitamina B9, tendrás menos depresión. La puedes encontrar en alimentos como la remolacha, las espinacas, los canónigos, los huevos y el hígado de ternera o de cordero. Un equipo de investigación finlandés concluyó que, en muchos sujetos, la baja eficacia de los antidepresivos se asoció a un déficit de folato en sangre. Además, otros investigadores estadounidenses no descartan la hipótesis de que un déficit de vitamina B9 pueda acentuar el deterioro cognitivo y llevar a la demencia o al Alzheimer. 2. Al cerebro le encantan las buenas costumbres. Dos buenas costumbres que mimarán tu cerebro son, dormir bien y evitar el estrés. Veamos cómo afrontarlas con estos consejos prácticos. 2. Mima tu dormitorio. Ordénalo, airealo, manténlo a una temperatura entre 18 y 20 grados centígrados, y décóralo con colores suaves y relajantes. 3. Elimina los estímulos. Aléjate de videojuegos, redes sociales, películas de suspense, música de fondo, conversaciones cargadas emocionalmente, trabajos urgentes que terminar. 4. Inventa rituales. El objetivo es inventar gestos que te serenen y pensamientos tranquilos que actúen como somníferos. Por ejemplo, aproximadamente una hora antes de acostarte puedes ducharte, mirarte en el espejo, cuidar del cuerpo, ponerte el pijama y ponerte cómodo para una sesión de lectura o de meditación. Hazlo siempre en el mismo orden. El cerebro lo captará rápidamente, ya lo verás. 5. Muévete durante el día. Practicar deporte puede ayudar mucho a resolver la situación. Pero no hagas ejercicio en las dos horas previas a acostarte. Otra opción es usar las manos, cocinar, pintar, cuidar del jardín. Las actividades manuales permiten que la mente se evade y son excelentes tanto para el bienestar general como para el sueño. 6. Encuentra la tuya. 7. Come con inteligencia. Las cenas demasiado copiosas o grasas dan lugar a una digestión lenta que puede interferir en el sueño. 8. Duerme a oscuras. 9. Recomiendo la oscuridad absoluta. 10. Es necesaria para sintetizar melatonina. Una puerta mal cerrada que deje pasar la luz del pasillo puede ser un problema. 10. Coge el primer tren. 10. Si al anochecer empiezas a notar las primeras señales de sueño, bostezos, picor en los ojos o en la cabeza, estremecimientos, párpados pesados, es que se acerca un ciclo de sueño. 11. No te resistas, acuéstate. 12. El sueño funciona como los trenes. Si pierdes uno, tienes que esperar a que llegue el siguiente. 13. Evita las pantallas justo antes de dormir. 14. Apaga el móvil, el ordenador o la tableta por lo menos 20 minutos antes de acostarte, de esta manera evitarás estar expuesto a la luz azul y recuperarás mucho mejor el sueño. 14. Esas pequeñas cosas que combaten el estrés. 15. Podríamos extendernos bastante con el tema del estrés pero para no alargarnos demasiado te daremos algunas ideas fugaces que pueden ayudarte a desestresarte como por ejemplo, mover los muebles. 16. Al poner la mesa donde ahora está el sofá, el sofá en el lugar de la estantería, la estantería en el sitio de la butaca, la butaca donde ahora está la mesa, etc., transformarás tu perspectiva sin coste alguno. 17. No es imposible que tu visión de las cosas mejore. 18. Encuentra la imagen de tu vida. 19. Quizás sea este el momento de sacarla de las tinieblas del olvido, de ampliarla y de colocarla en el lugar que se merece. 20. Recuerda que tienes piezas únicas. 20. Como tu vida. 21. Complétala con un marco bonito y colócala en un lugar que llame la atención de las visitas. 22. Nada mejor para iniciar una conversación agradable y recordar momentos bonitos. 23. Sopesa la utilidad de las cosas. 24. Pasa revista a todas las superficies planas de tu vivienda, estanterías, pinteles de ventanas, mesas, muebles… ¿Su valor afectivo es indiscutible? 25. ¿Su utilidad los hace indispensables? 26. ¿Todos ellos te traen buenos recuerdos? 27. Si has respondido que no a alguna pregunta, ha llegado el momento de deshacerte de lo que sobra. 28. Este proceso de limpieza despejará tanto tu vivienda como tu alma. 29. Y te ahorrarás varios nidos de polvo al tiempo que valorarás de verdad lo que realmente te gusta o te interesa. 29. Cuida tu higiene personal. 30. Este consejo de belleza es universal. 30. Tanto si eres hombre como si eres mujer, dedica el tiempo que necesites a cuidar de ti. 31. Verás que, por lo general, hace falta poco para que la persona que ves en el espejo inspire respeto y alegría, tanto a ti mismo como a todas las personas con las que te cruzarás a lo largo del día. 31. Abre las ventanas. 32. Cuando uno se queda mucho tiempo en un espacio cerrado, pueden provocar dolores de cabeza. 33. No importa la época del año, ventile su hogar diariamente para mantenerlo fresco. 34. Se ha demostrado que hacerlo tiene muchos beneficios mentales. 35. Da los buenos días. 36. Hay un viejo refrán que dice, se tiene lo que se da. 37. La amabilidad te volverá zen. 37. Así que da los buenos días a todo el mundo. 38. Al vecino, al camarero, al revisor del tren, al librero, a la cajera, al verdulero, a un desconocido, crecerás y te sentirás mejor. 39. Cultivar el optimismo, un estudio asombroso. De todos los beneficios que se atribuyen al optimismo, hay uno que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, desciende cuando vemos el futuro de color de rosa. Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, lo demostró de un modo espectacular estudiando el lenguaje utilizado en una comunidad concreta de la red social Twitter. Exacto, las palabras de los tweets son un indicador de la exposición al riesgo de sus autores. Los que utilizan un lenguaje optimista tienen una tasa de mortalidad inferior a la de aquellos que eligen palabras pesimistas o reveladoras de ira. ¿No es fascinante? Estas conclusiones son el fruto de un trabajo titánico durante el cual los científicos tuvieron acceso a unos 826 millones de tweets, después de que Twitter les hubiera abierto sus servidores. Asignaron una valencia positiva o negativa a cada palabra utilizada. En la columna de las palabras pesimistas encontramos las que expresaban hostilidad, las que expresaban tensión y las que expresaban hartazgo. En cuanto a las optimistas, podían transmitir actividad, experiencias positivas y optimismo. Los investigadores evaluaron todas estas palabras y establecieron una correlación entre la salud vascular de las comunidades estudiadas que resultó ser aún más pertinente que otros criterios, como el nivel educativo, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad o determinados criterios raciales. Asombroso. Así que ya sabes, propaga el amor y el buen rollo por las redes sociales. 4. ¿Y qué hay del dinero? Hasta ahora no hemos hablado de dinero, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de felicidad. Woody Allen dijo, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida, que se necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Bromas aparte, veamos cómo el dinero no resuelve la sensación de felicidad de una manera tan clara con dos experimentos. Los psicólogos siguieron durante 18 meses la evolución de la impresión de felicidad de personas que habían ganado más de un millón de euros en la lotería. El estudio concluyó que, al cabo de los 18 meses, no se sentían más felices que quienes no habían tenido tanta suerte como ellas. En Estados Unidos, varios estudios afirman que la felicidad de los ciudadanos no ha evolucionado demasiado entre 1940 y 1990, mientras que en ese mismo periodo, el poder adquisitivo se ha triplicado. Aunque estas conclusiones pueden resultar sorprendentes, no hacen más que ilustrar lo que se conoce como adaptación hedónica, un fenómeno por el que la felicidad pierde intensidad cuando se vuelve rutinaria. Y, sin embargo, uno de los retos de la psicología positiva es conseguir que dure. Queremos terminar con una frase de la ancestral filosofía china. Confucio dijo Tenemos dos vidas. Y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una.